Hola chicos, bienvenidos a otro video más de mi canal, bienvenidos a un lunes de tutoriales. El día de hoy les voy a enseñar a cómo mejorar un poco la iluminación de sus videos. Lo que vamos a hacer es un paso muy sencillo y muy simple. No me voy a meter en cuestiones de tonalidades ni iluminación profesional, porque yo sé que muchos quieren algo rápido, pero que les funcione. Así que el día de hoy vamos a aprender a utilizar las curvas de color para mejorar los videos y les voy a dar algunos tips, pues dependiendo de dónde vayan a grabarlo. Obviamente si los graban en un estudio, pues requiere de otro tipo de iluminación. Depende también mucho qué tipo de luces ocuparon ustedes, si tenían luces, si no pusieron luces, si fue con el nada más el brillo del sol, si fue en la noche. Hay muchos aspectos que tienen que ver con tu iluminación y también la clase de video que quieras mostrar. Por ejemplo, si quieres mostrar un video en donde demuestras que estás en la noche y obviamente quieres que se vea un poco oscuro, pero sin que se pierda la nitidez del personaje, pues requieres diferentes configuraciones. Hoy te voy a dar una entrada rapidita para que ya tú con la práctica puedas ir modificando tus videos. Una recomendación que yo te doy es que si tú generas contenido, siempre busques, y no cuentas con la iluminación, que es lo más importante, siempre busques un horario en el que puedas grabar. Mis recomendaciones es que si tú grabas al aire libre con la luz del sol, grabes entre las 9 a 11 de la mañana, que es el horario en el que el sol no está tan fuerte, tiene una luz cálida muy bonita y te permite generar una iluminación muy natural y muy buena. Ahora bien, esto te lo estoy diciendo si vives en México y en zonas en donde no está muy nublado. También depende mucho de tu ciudad, claro, pero en estos horarios el sol no está tan fuerte, o al menos no pega tan fuerte en ciertas zonas del país. Sin embargo, si tú utilizas alguna iluminación extra, mi recomendación es que grabes entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, que es cuando el sol ya no está también tan fuerte, pero ya se está retirando, lo cual permite que tu luz haga la mayor parte del trabajo. Si grabas en un horario entre las 12 del día que el sol está en su punto más fuerte, a 2 de la tarde o 3 de la tarde, lo único que vas a provocar es que generes cambios de color en tu rostro. Vas a poder comenzar haciendo una grabación con un tono de piel muy naranja y a las 3 de la tarde tu rostro se va a volver muy blanco o muy oscuro, dependiendo la luz que tú tengas. Entonces es importante que no grabes en esos horarios si es que te guías con la luz del sol. Si no utilizas para nada la luz del sol y tienes iluminación artificial, entonces en ese caso puedes grabar a la hora que tú quieras, porque al final de cuentas no necesitas de la luz del sol. Si quieren en algún momento y en un futuro video, puede ser un video hablando específicamente de cómo utilizar la iluminación que el sol nos da o del día natural para que ustedes puedan generar un buen contenido sin gastar en iluminación artificial. De igual forma vamos a hacer uno cuando se generen días muy nublados y puedan sacarle provecho también a esos días que al final de cuentas la esencia del día nublado da una calidad muy natural y muy bonita a los videos. Ahora sí que para gustos, se rompen géneros, ustedes decidan qué es lo que mejor les acomode. Para mejorar la calidad de su video, en este caso estamos utilizando la plataforma de Sony Vegas, yo tengo el Vegas Pro 13, tengo entendido que va cambiando y variando un poquito las configuraciones en los diferentes Sony Vegas, pero no es tan excesiva, así que no te preocupes por ello. Para hacer esto voy a utilizar este video de prueba, le voy a quitar el audio porque al final de cuentas el audio no lo vamos a estar ocupando. Como ven, la cámara, porque también la cámara ayuda bastante o te puede incluso hasta dañar el video, dependiendo del enfoque que tú le vayas a dar o que la cámara con la que grabes tenga, va a depender muchísimo la calidad de iluminación, ya que o el fondo te lo puede dejar muy claro o tu personaje te lo puede dejar muy claro. Cuando tienes una luz detrás de ti, como es en este caso que la parte del cielo se ve, ya estaba oscureciendo, pero se ve un poco claro de cierta manera o que brilla o refleja la luz del sol, hace que se genere un contraste. Así que a tu personaje lo puede poner o muy oscuro y el fondo se va a ver demasiado quemado. Este video, por ejemplo, lo grabamos en aire libre, pero como ven se va oscureciendo obviamente un poquito el fondo, principalmente porque el fondo estaba cambiando el horario, así que el sol se va ocultando rápido. La piel de nuestro personaje no se oscurece tanto porque a él lo estábamos iluminando con un ring light, lo cual nos permite que nuestro personaje, aunque el fondo cambie, el color de él no se modifica. Esto es una gran ventaja, es una de las luces que a mí me gusta mucho trabajar, pero igual depende de ustedes y de su gusto. Entonces vamos a comenzar a trabajar con esto. Pueden trabajar con cada archivo o pueden trabajar directamente con la línea, es decir, que todos los videos que ustedes metan aquí tengan exactamente la misma tonalidad. En este caso voy a hacer eso, voy a ponerle a la línea el mismo tono o el mismo color para que todos los archivos que anexemos no cambien y sean exactamente igual en tonos. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a la línea donde dice efectos de pista, le van a dar clic y en la parte de efectos de pista, por ejemplo aquí tengo paquetes de filtro, estos son filtros que yo normalmente utilizo, en algún video en adelante les voy a explicar cómo manejarlos. Aquí nos vamos a ir a efectos, en efectos vamos a buscar la herramienta que se llama curvas de color de Sony, le vamos a dar en añadir y le vamos a dar en aceptar. Entonces automáticamente nos aparece en efecto de videos curvas de color. Como les he dicho, hay muchas formas de mejorar la iluminación o la imagen de nuestros videos, yo recomiendo bastante esta porque es la más sencilla y más simple. Ya les había comentado, en otro video vamos a profundizar más en darle enfoque, en darle tonalidades y en darle otro tipo de efectos para que luzca todavía un poco más. Bueno, en las curvas de color se maneja de la siguiente forma, nos aparece esta herramienta en la parte de arriba, esta herramienta nos permite darle iluminación al video, mientras que la herramienta de abajo nos permite oscurecer. Así que lo que vamos a hacer es darle un equilibrio perfecto, dependiendo mucho el video que nosotros hayamos grabado. Como les dije, este video lo grabamos en la tarde-noche, así que teníamos el sol en la parte de atrás. Vamos a tratar de iluminar un poco a nuestro personaje, pero sin perder la esencia del fondo, porque al final de cuentas es lo que queremos rescatar. Así que podemos darle clic a esta herramienta y podemos aplicar varias cosas. Podemos ir hacia arriba para que se ilumine un poco más, podemos ir hacia abajo para que se oscurezca aún más y podemos hacer esto hacia enfrente o hacia atrás con mejor opacidad. Va a depender mucho de los gustos. Yo normalmente hago que mis archivos queden un poco hacia arriba, como a esta altura, y tomo la herramienta de abajo para darle un poquito más de nitidez. Y por ejemplo aquí, las facciones, cuando ponemos esta sombra en las curvas de color, permite que se vean más marcadas. Y esto ayuda no solamente a que le dé nitidez al video, sino que se vea en calidad muchísimo mejor. Entonces lo que vamos a hacer con esto es aumentar aquí, para que se vea un poquito más negro el saco, y voy a aumentar un poquito la iluminación, un poco más, nada más, de esta forma, para que resalte su rostro. Es importante decirles que si están haciendo un video con una calidad o quieren darle un acabado un poquito más profesional, es importante que a su personaje lo maquillen un poco de las facciones, o bueno, en el caso de las chicas no hay tanto problema, pero hombres también es necesario un poquito de polvo, o mínimo una servilleta para retirar excesos de sudor o lo que sea, ¿no? Entonces por ejemplo aquí ya tenemos, a mí me gusta mucho este acabado, en el que nos queda de esta forma, porque se ve un poquito más profesional. Voy a quitarle el efecto para que vean cómo es la diferencia, este es nuestro video original, se ve el fondo con un desenfoque, también se ve muy claro porque acá tenemos el sol, y nuestro personaje se ve de esta forma, si yo activo la configuración que acabo de hacer, se ve un poquito más nítido todo, todo se ve con un color más fuerte, aunque da un efecto tipo fantasía, ya esto va a depender muchísimo de cada persona, por ejemplo, para que no se vea tan fantasioso, como dicen por ahí, le vamos a bajar un poquito al brillo, para que realce un poquito más, y se vea morenito, pero en un tono más vivo. Entonces como ven, esta es la diferencia de color, es mucha, a comparación de cómo estaba nuestro video original, y automáticamente, ya vamos a tener otra calidad de video, y otra calidad de imagen. Pueden aplicar esto con todos los videos que ustedes quieran, y esta línea de tiempo, porque aquí hicimos la configuración, es donde lo podemos observar. Si ustedes quieren hacer modificaciones, igual nada más denle click en efectos de pista, y pueden modificar su video. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, si fue así, denle manita arriba, comenten acá abajo si tienen alguna duda, y soliciten sus videos, si es que también así lo requieren. Les mando un montonal de saludos, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, y nos vemos en otro próximo video. Bye.